¿Quieres probar mis plantillas? ¿Quieres ser el amo en FIFA 18 Ultimate Team y probar a los mejores jugadores? Pues no lo dudes más y compras tus monedas en IG BAUT Además si usas mi código ABU obtendrás un descuentazo Lo tienes todo en primera línea de descripción IG BAUT, tus monedas más seguras con el código ABU Muy buenas a todos compañeros Ay Dios mío, esto que me ha salido a mí aquí, que ahora por Dios Y bienvenidos al segundo episodio de caro versus barato Dejasteis en los comentarios muchísimas opciones Y he elegido dos, pepinas, pepinas De verdad que esto yo no sé lo que es, eh Vamos a ver esas opciones ahora Pero antes, pero antes, ya tenéis que saber Que en esta serie lo que hacemos es comparar jugadores caros con jugadores baratos Jugadores que rinden de manera similar y que valen bastante menos Y decimos, pues mira, es mejor comprarse al barato o es mejor comprarse al caro O es mejor no comprarse a ninguno Así que hoy vamos a analizar eso Y abajo en los comentarios tendréis, como en cada vídeo de esta serie Las opciones para votar Tendréis un comentario mío que pondrá caro versus caro Otro que pondrá caro versus barato Y otro que pondrá barato versus barato Vais abajo a los comentarios Vais like a la opción que queráis ver el lunes que viene en el canal Y una vez que hayáis dado like, pues me dejáis la pareja que os gustaría ver Dependiendo de la opción que hayáis votado Y otra cosa más chicos En el otro episodio puse goles de los jugadores que traía Pero, pero he decidido no ponernos ¿Por qué? En primer lugar porque el vídeo se alarga muchísimo Y en segundo lugar porque siempre que tengo un jugador aquí Es porque está muy chetao O porque es una bestia O porque es barato y rinde bien Así que al fin y al cabo siempre vuelvo a atraer jugadores Como estos que veis aquí en esta serie Al canal en otro tipo de vídeos Y en esos vídeos sí que pongo bastante goles Por ejemplo basado con Martial Ya hay un vídeo con Martial en el canal Que se llama Merece la pena Y ahí veis bastante goles de Martial Así que para qué poner otra vez goles de Martial Y hacer el vídeo demasiado largo Así que bueno, vamos a ver las parejas de hoy, ¿no? Primera pareja del episodio Tenemos a Martial versus el señor Heumison, ¿vale? Martial con media 82 91 de ritmo 79 de tiro 80 y 5 de regate 70 de pase 41 de fensa Y 74 de físico 65.000 monedas en el mercado 4 estrellas de pierna mala Y 4 de filigrana Versus el señor Son Con media 82 86 de ritmo 82 de tiro 75 de pase 83 de regate 25 de defensa Y 66 de físico Con 15.000 monedas en el mercado 5 de pierna mala Y 4 de filigrana 2 jugadores bastante pepinos 2 jugadores que estaban muy chetados el año pasado Lógicamente Son Está más cheto este año Porque le han hecho una subida de stat Pero, pero en definitiva Me he dejado mucho en los comentarios Si era mejor comprar a Martial Que ahora mismo está en torno a unas 65.000 monedas Aunque ha llegado a estar casi en 80 O al señor Son Que ha llegado a estar a 20 y pico largas Pero que ahora mismo está en 15 Así que lo que vamos a hacer, chicos Es ver Los stat in game De ambos jugadores Y a partir de ahí analizar Si merece la pena comprar uno O si merece la pena Comprar el otro Y ya lo estamos viendo por aquí, chicos Vamos a ir analizando Atributos por atributos Y tenemos que Martial Tiene un ritmo de 91 Con un 92 de aceleración Y un 90 de velocidad Mientras Son Tiene 86 de ritmo Simplemente Con una aceleración de 87 Y una velocidad de 86 Así que en el tema del ritmo Es un poquito Mejor Martial Sin embargo En el tema del tiro, chicos Martial tiene 79 de tiro Y sin embargo Son tiene 82 Es bastante mejor Son tirando Se posiciona mejor en ataque Tiene más definición Tiene mejor tiro lejano Fijaos que Martial tiene 70 De tiro lejano Y Son tiene 86 Que es una burrada Tiene, bueno Unos atributos de tiro En general Es mejores para definir Sin embargo Martial Por luego tiene por ejemplo Mejor lanzador de penaltis Un poquito mejor las voleas Y tal Pero, pero En definitiva Para mí Son También tira bastante mejor Que Martial Si no vamos al tema del pase Son También es superior a Martial Porque tiene más visión Porque tiene más Tiene centra mejor Tiene mejor precisión de falta Que Son Tiene 70 Y Martial Solamente tiene 54 En el tema del pase corto Y en el pase largo También gana Son Y en el tema del efecto También gana Son Por dos puntitos Si nos vamos al regate En este aspecto Si es verdad Que es bastante mejor Martial 85 de Martial De regate Por 83 De Geomison Que solamente tiene 79 De agilidad 77 de equilibrio Tiene ahí Yo que sé Los regates Un pelín más bajos Que Martial Pero ojo Fijaos que luego En el tema de dribbling Tiene 85 Y Martial tiene 88 Así que tampoco Es una cosa Que sea muy exagerada La diferencia En el tema de defensa No vamos a entrar Si vamos a decir Que Martial tiene 70 De cabeza Y Son Solamente tiene 65 Aunque no destaco ninguno Por ser buen rematador De cabeza Y en el tema del físico Martial tiene 74 De físico Pero fijaos que tiene Pues bueno Bastante salto y tal Que es lo que le marca La diferencia De tanto físico Respecto a Son Porque luego fijaos Que la resistencia Es más o menos igual Incluso Son Tiene más Que bueno Tiene más fuerza También Martial Es verdad Pero pero Son Ya os digo Que a ver No se hace No se hace Debil Debil Del todo Pero vamos al salseo Vamos al meollo ¿Cuál es mejor? ¿A cuál? Comprar O sea ¿Merece la pena gastarse 70.000 monedas Que vale Martial? ¿Merece la pena en serio? ¿O es mejor gastarse 15.000 moneditas Que vale Son Y que nos va a dar Un rendimiento Más o menos similar? Pues bien Yo creo chicos Yo creo que Son Y Martial En básico Martial gana un pelín Gana un pelín En general Porque luego en el tema del tiro Incluso así Son Sigue siendo superior Pero chicos Creo que si le damos a Son Por ejemplo La química Al con Que le da ritmo Le da tiro Y le da físico Yo me compraría Son Antes que a Martial ¿Por qué? Porque vale 15.000 monedas Podemos aprovechar Las otras 50.000 monedas Que nos sobran En mejorar Otra posición de la plantilla Que necesitemos más O que haya una diferencia mayor Respecto del caro al barato Y si le damos a Son Al con Que le va a dar ritmo O sea que le va a poner 90 de ritmo más o menos Le va a dar tiro Le va a poner más o menos En 85 de tiro Según los atributos Que hay en Fugea siempre Y si le damos Como digo Al con Que le va a dar físico Lo va a poner más o menos En 70 de físico Es un jugador Que va a tener unas características Similares a Martial Pero que además Va a tener mejor tiro Que Martial Y además tiene 5 estrellas De pierna mala Y también tiene 4 estrellas de filigrana Si me ponéis a preguntar Claro Si le damos a Martial Al con Pues lógicamente Será mejor que Son Con el con Es así Es así Claro que sí Pero pero Aquí lo que estamos hablando Es de si invertir Las monedas que tenemos En Son Y quedarnos O sea en Martial Y quedarnos pelados O si comprar a Son Y dejar monedicas ahí Para ir mejorando el equipo Así que claro que sí Si te sobran las monedas Si eres rico Si eres multimillonario Pilla Martial Porque es un pelín mejor Pero 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 Te doy la alternativa Si no tienes tantas monedas O si quieres gastar esas monedas En otra posición Pilla a Son Le das al con Y no va a haber casi Ninguna diferencia Con Martial Incluso en el tema del tiro Y en algún tema más Va a ser mejor Así que chicos Eso es lo que yo digo Bueno yo en este caso Me quedo con Son Porque es bastante más barato Vale mucho mucho menos Vale como 5 veces menos casi Que Martial Y da un rendimiento muy similar Así que en este caso chicos Creo que Martial está bastante machetado En el equipo de 17 Y en este FIFA Pues veo que la diferencia No es tanta Respecto al año pasado Y bueno Un Son con halcón Creo que suple perfectamente A un Martial Y nos ahorramos ahí Un dinerico Que de verdad tío Yo no sé Yo no sé dónde me he hecho esto Y ahora pasamos a la segunda pareja chicos Que como veis en pantalla Es una pareja que me habéis pedido Muchísimo 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 También Y que sé Que os va a sacar de dudas Tenemos al señor Mertens Media 86 Vale Media 86 Con 90 de ritmo 82 de tiro 79 de pase 89 de regate 37 de fensa Y 55 de físico Por ciento 20.000 Monedas Que creo que es una burrada 4 tiras de pierna mala Y 4 de filigranas Versus el señor Papu Gómez Media 84 Con 90 de ritmo 77 de tiro 80 de pase 88 de regate 31 de defensa Y 58 de físico Que solamente vale 18.000 monedas Es decir 5 veces menos Y también tiene 4 estrellas de pierna mala Y 4 estrellas de filigrana Como esto siempre se resuelve en esta team game Vamos a ello Y comprobamos quién es mejor Y ya lo hacemos por aquí chicos Y nos vamos al tema del ritmo Vemos que ambos tienen 90 Y que Mertens Tiene un punto menos de aceleración Y un punto más de velocidad Que el Papu Gómez Así que prácticamente Aquí son idénticos en ritmo Idénticos en aceleración Idénticos en velocidad Un punto más Un punto menos No lo vas a notar In game En la vida Así que En el tema del ritmo Son idénticos En el tema del tiro Es verdad que gana Un poquito Mertens Que tiene bastantes puntos más Tiene 5 puntos más Que el Papu Y bueno Tiene posición en ataque 85 Tiene mayor definición 85 Tiene potencia de tiro mejor Tiene mejor tiro lejano En definitiva Menos en voleas Le gana en todo el Papu Que es un poquito peor En el tema del tiro Como decimos Pero sin embargo En el tema del pase Dan el Papu Que tiene mayor visión Que tiene mejores centros Que tiene mejor pase corto Y mejor efecto Si no me equivoco No efecto tiene mejor Mertens ¿Vale? Pero bueno En el tema del pase Como digo Es un poquito mejor El Papu Gómez Aunque Mertens Por ejemplo Fijaos que tiene 81 de efecto Que es mejor que el Papu Y también tiene Mejor precisión de falta Que el Papu Vamos al regate chicos Si os fijáis Si os fijáis Tienen 89 Mertens 88 El Papu Y son unos números Muy similares Uno gana por un punto En una cosa Otro pierde en un punto En otra Pero son prácticamente Idénticos Fijaos que tienen Una agilidad altísima Un equilibrio altísimo Una anticipación Más o menos similar Un control del balón similar El mismo regate Una compostura similar Aunque gana el Papu Así que en el tema del regate Son muy parecidos En el tema de la defensa Bueno Ninguno defiende bien Digamos Y ninguno tiene Un atributo destacable Así que vamos a pasar Si no vamos al físico chicos El Papu Tiene 3 puntitos más de físico Que Mertens Porque por ejemplo Tiene también Entre otras cosas 10 puntos más de salto Tiene 3 puntos más de resistencia Tiene 3 puntos más de fuerza Y bueno La agresividad Le queda un poquito por debajo Pero en resumen Así Haciendo media Le sale un poquito más de físico Como podéis ver chicos Si os dais cuenta Son dos jugadores Que son prácticamente idénticos Es verdad que Mertens Tiene un pelín más de tiros Es que En los demás son idénticos O sea Muy parecidos en regate Muy parecidos en ritmo Muy parecidos en pase Muy parecidos en físico Muy parecidos en defensa Y es lo único Es lo único Que cambia un pelín Es el tema Del tiro Chicos Es el tema del tiro Así que Vamos a ver Que es mejor Gastarse 120.000 monedas En Mertens Para que tiene un poco mejor O comprar al Papu Por 18.000 monedas Y darle cazador Que vale 4.000 monedas Más o menos Y por 23.000 monedas O sea así Tienes a Mertens En barato Es que chicos En este episodio Me tengo que quedar otra vez Con el barato Me tengo que quedar con Gómez Porque Me parece que son idénticos Más o menos La misma velocidad de aceleración Más o menos El mismo regate Más o menos El mismo pase Incluso mejor Mertens O sea Mejor Gómez Un poquito mejor Gómez También en el físico Si es que lo único Que le gana Mertens Es en el tema Del tiro al Papu Y creo que En ese poquito Que le gana No merece la pena Pagar 5 veces más Por ese poquito Así que Yo lo que haría chicos Sería Entre Mertens Y entre el Papu Comprar al Papu Con cazador Que va a ser igual De bueno que Mertens Y vale 5 veces menos Como he dicho antes Lógicamente Si tienes 3 millones de monedas Y no sabes que hacer con ellas Lógicamente Compra Mertens Y verás cazador Que se va a poner Con un tiro increíble Pero si tienes que economizar Si tienes que yo que sé Que comprar a uno de los dos Porque no tienes dinero Para los dos O si quieres comprar A uno más barato Para mejorar yo que sé La defensa Y comprar a Kielini Por ejemplo Pues yo que sé chicos Yo sin ninguna duda Me compraría al Papu Gómez Con cazador Que va a tener el mismo tiro Que tiene Mertens Y en todo lo demás Es igual Es exactamente lo mismo Y lo hemos visto en el Tating Game Así que este ha sido el vídeo de hoy chicos Estas han sido las opciones Que he traído Porque las habéis dejado En todos los comentarios Y mi decisión Recordad que siempre es una opinión propia Que es bajo mi punto de vista Y que no tiene que coincidir con la tuya Lógicamente Pero yo Me decís La duda que tenéis E intento resolver la prueba Ambos jugadores Y digo pues mira Me ha resultado que es igual Me ha resultado que es mejor el caro Que es mejor el barato Y en esta ocasión En ambos casos Me han resultado mejor los baratos Así que tampoco os puedo mentir Que os digo Me ha resultado mejor Son Y el Papu Con los estilos de química Que os he dicho Que gastarme el pastizaje de los otros Y nada chavales Pues espero que os haya gustado el episodio Porque claro Le tendréis que dejar un like Ya sabéis que si veo muchos likes El lunes que viene Ha tenido otro episodio Y que depende de vosotros Así que bueno Esas han sido Mis opiniones De este capítulo Y ya sabéis Que tenéis abajo Las opciones para votar Que me podéis dejar las parejas Que queréis ver el lunes que viene En los comentarios Y que nos vemos mañana Posiblemente Con un directo Abriendo mejoras De oro Ojo Ahí es nada Lo que acabo de decir ¿Eh chicos? Así que Un saludito Y nos vemos El próximo día Adiós